... Pues ya estamos de nuevo con ustedes, estamos en Por la Escuadra, estamos en Onda Mejita Televisión, como todos los lunes, analizando lo que ha hecho el Córdoba en la última jornada. Novena derrota consecutiva y en el preámbulo ya hemos dicho, las claves de la derrota. El colegiado madrileño Velasco Carvallo fue el que monopolizó el protagonismo de un choque en el que expulsó a tres jugadores blanquiverdes. Además de las tres expulsiones, pues varios errores de bulto que fueron condicionantes y además también hay que sentarnos en el Córdoba. Planteamiento, nuevo planteamiento, o no sé si nuevo, pero se le vio otra cara al nuevo Córdoba de José Antonio Romero. Mejoró o no lo que se estaba viendo con Milon Lajiuquis. Para eso tenemos siempre la opinión de nuestro experto, de nuestro profesor, don Rafael Cedano. Profesor, ya en el preámbulo has dado tu pincelada, que viste algunos cambios, pero brevemente, y ahora vamos a ir viendo imágenes consecutivamente, ¿hasta qué punto fue protagonista el árbitro? Muchísimo. Un árbitro que te pone, que te echa un futbolista a cinco minutos de empezar un encuentro y te deja con diez, te está destrozando todo. Vamos a ver si son justas o no las expulsiones. Vamos a ir analizando, en primer lugar, las jugadas claves del partido y las vamos analizando porque tenemos seleccionadas minutos cinco del partido, minutos seis. Ahí vemos, en la parte, no sé si nuestros compañeros pueden volver hacia atrás, vemos en la parte de abajo de la imagen que estaba Íñigo López, que podía cerrar a Aguirreche. Roja, rigurosa. Muy rigurosa, muy rigurosa. Es que está Íñigo López aquí abajo en pantalla. Primero que no le hace casi nada. Que eso con una amarilla se soluciona. Y además en el minuto cinco, quedando todo un partido. Es que los árbitros tienen que ver todas estas cosas. Los árbitros tienen que ver la ruina que le buscan a un club. Es que el club se está jugando muchas cosas ahí. Y yo me quiero quedar con la imagen de que Íñigo López estaba aquí abajo, es que podía cerrar. Claro, claro. Y el balón no va hacia la portería, va algo hacia el córner. Como último hombre tampoco es. Y que el balón va hacia el córner, no va directamente a portería. Claro, claro, claro. O sea, primera acción del partido clave, minuto cinco, riguroso. Eso es clave para el planteamiento, clave para los cambios, clave en definitiva para lo que todo iba a venir después. Otra jugada que puede mostrar si el árbitro era casero o no era casero, si su vehemencia, su prepotencia iba en contra de un equipo humilde como lo está haciendo el core de coma escolista. Fácil arbitrar a un equipo que va colista y casi ya con pie medio en segunda edición. Vamos a ver otra acción. Justa la segunda amarilla a Íñigo López. ¿Se puede quitar al jugador? ¿O se podía haber ahorrado el árbitro sabiendo que iba la Real ganando 2-1, que ya tenía un jugador menos el Córdoba? ¿Se podía haber ahorrado? Pero eso no lo piensan ciertos jugadores, digo ciertos árbitros. Mateu, sí, porque conoce. Velasco, Velasco Carballón. No, digo el otro, el Mateu, pero todos no, él no. Él va a lo suyo, ha hecho falta, no sabe si lleva otra amarilla. No, pero es que saca rápida la roja. No, 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 sí lo sabía, sí lo sabía. Y te destroza y resulta que ya te descompone totalmente. Y sobre todo la prepotencia con la que saca las cartulinas, y como le habló. Te deja con nueve futbolistas, ocho futbolistas de campo, y ya ahí con la entrada de los laterales continuamente de Saldúa y del otro chico por la izquierda, que son dos grandes laterales, la entrada del cambio que hizo de Vela y con el otro, pues calcula. Rigurosa esta tarjeta también, ¿verdad? Ya llevamos dos expulsiones y las dos se podían haber evitado. Y vamos a ver lo que ocurre con el partido 2-1, ya en el descuento, y ocurre esta jugada que es la consecución de la roja. Bueno, no vemos la jugada, pero Pinillo ha expulsado por decirle al árbitro que había vivido falta en el 3-1. Luego la veremos si queréis en el resumen. Roja directa, ¿no? Roja directa. En el árbitro indica que Pinillo le insultó. Vale, el insulto es roja, pero es que no lo hubiese insultado si Velasco Carvallo hubiese pitado la falta que hay en el previa al 3-1. Le hace la cama, es un jugador de la Real Sociedad, le hace la cama a Pinillo y se queda solo para centrar y que marque el equipo Churri-Urdín el 3-1 y sentenciarse el partido. Ahí tienen a Velasco Carvallo, quédense con su cara porque fue el protagonista de que el Córdoba, ante la Real Sociedad, cayera por 3 goles a 1, resultado que posteriormente lo analizaremos, creemos que es algo abultado y algo injusto para lo que se vio sobre el terreno de juego. Ahí han visto ya tres ocasiones claves, analizamos la actuación arbitral. Entonces, profesor, ¿notas para el colegiado? Cero. Un cero. Pero un cero patatero. ¿Demasiado protagonista? Muy protagonista, se fue para el más fuerte, al más endeble lo infló y ya no es solo las tres pulsiones, sino que es que se tiró pitándonos falta inexistente y venga y venga y venga, acabó con el Córdoba. La verdad que nos robó el partido totalmente. Como cuando eras entrenador, un árbitro de estas condiciones te minan. Te minan, va minándote un civilino, va minándote, va minándote, civilino total y va minándote, te va pitando falta, te va metiendo falta, te va sacando amarilla, te va sacando tarjeta y al final acaba con la paciencia. Lo de Pinillo es ya producto de perder los papeles, chaval, porque ves una falta antes del tercer gol. No sé si podremos ver esa falta antes del tercer gol, pero no solo se pierde por el árbitro, que también. No, 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 se pierde también por fallos nuestros. Y los fallos y se están repitiendo mucho en los últimos partidos que con el partido igualado o incluso a favor del Córdoba le cuesta muchísimo hacer el gol al Córdoba. Vamos a ver cómo pasa el partido con el empate a uno, cómo pasa en la misma jugada de poderse conseguir el 1-2, fallo de BB ante el portero de la Real Sociedad al 2-1 en tan solo 40 segundos. Vamos a ver esa jugada y la analizamos. BB se planta solo ante el portero de la Real y la tira al muñeco. Porque no levanta la cabeza, porque tiene que llevar la cañita puesta, agacha la cabeza y tira donde salga. ¿Y qué ocurre? Contraataque de la Real Sociedad el equipo estaba partido. El equipo estaba partido. Contraataque, loco es desorganización del sistema defensivo del Córdoba y a ellos que tienen calidad pues llegan allí y te la meten. Ahí estamos viendo. El fallo de BB y en la misma jugada la contra. Cuatro metros ahí, pero es que el primer gol que meten está solo Anzótiguis. Remata solo, falta de marcaje. Son defectos que hay que corregir. Tres rojas. Está claro que el árbitro es protagonista, pero es que al Córdoba le cuesta la misma vida hacer gol y sobre todo a BB. Es que ahí ya estamos viendo. BB solo. Siempre tira, siempre tira fuerte. Nunca tira a colocar. Tira fuerte, pero no tira a colocar ni tira a donde no está el partido. Y mira cómo está el Córdoba partido. Contraataque está partido, desorganización defensiva del sistema contrario. Los cohen en superioridad numérica, cinco contra cuatro y se incorporan de la segunda línea y ahí nos lían. Ahí le damos tres metros y al darle tres metros te lían. Y lo que puede haber sido el 1-2 pasa en la misma jugada al hacer el 2-1. Demasiado castigo para el equipo cordobesista. Ahí estamos viendo lo que era la jugada de 30-35 segundos del 1-2 al 2-1. Y eso pues, claro está, pues mata, te deja muerto en el terreno de Jovemás. Cuando vas con un jugador menos, posteriormente echan a Íñigo López, posteriormente a Pinillo, así que entre el árbitro y los fallos también, porque Bebé había tirado también una al larguero, veremos posteriormente el resumen, hacen que el equipo pierda. ¿Qué piensa el entrenador del Córdoba en su debut, José Antonio Romero? ¿Qué análisis hace de su debut y cómo veo yo la labor arbitral? La analizamos. Hemos sido merecedores en todo momento para no tener los 11 jugadores dentro del terreno de juego. Hemos trabajado, hemos disputado el balón, hemos sido un equipo que ha generado esfuerzos desde el minuto 1 hasta el minuto 93 y no somos merecedores de este tratamiento y con la excesividad de un reglamento que realmente ha sido totalmente fortísimo y excesivo para el trabajo que ha realizado el equipo. Bueno, pues nosotros creo que hemos hecho una propuesta para ganar el partido trabajando y nos hemos encontrado con una excesiva, excesivo tratamiento con el reglamento y eso nos ha causado una adversidad desde el minuto 1 prácticamente. A los 6 minutos ya teníamos un jugador menos y creo que el tratamiento arbitral, somos un equipo humilde, llevamos muy poco tiempo en primera división, yo acabo de estrenarme en primera división también y creo que el tratamiento con el reglamento en la mano creo que ha sido excesivo durante los 90 minutos. Pues las palabras de José Antonio Romero lo dejan claro, excesivo tratamiento del reglamento en contra de un equipo humilde, profesor, ¿lo comparte? lo comparto y estoy de acuerdo con él, excesivo tratamiento desde luego, pero... Podría haber suavizado las acciones, el árbitro. Hombre, el dejarte sin un central y más el Córdoba que me parece que no tenía más centrales en el banquillo, el dejarte con un central. porque ya no, yñigo López, Crespo no salió, Crespo no estaba, Crespo no estaba, Crespo no fue. Entonces, el tema es que estaba sin centrales, el dejarte sin un central en el minuto 5, eso te trastoca todo, porque al no tener central, pues tienes que quitar o tienes que quitar un hombre punta y como iba ganando uno a cero el Córdoba, él no se atrevía a quitar un punta porque lo estaban haciendo muy bien y a hacerle una jugada a Archava que quitas, entonces aguantó el tirón bajando a Crín de marcador que me gustó muchísimo ese jugador jugando de central, me gustó muchísimo. ¿Es fácil pitar a un equipo como el Córdoba por lo que se ve? Es fácil pitarlo porque al perro flaco todo se le vuelve empurgado. ¿El penalti que le pitan al Real Madrid con el que gana el partido del Real Madrid aquí en Córdoba? ¿Al Córdoba se lo pitan? Es una mano infantil que a lo mejor al Madrid no se lo hubieran pitado. Desde luego nosotros no nos están tratando bien. Entre el infortunio, los defectos infantiles que tenemos y estos arbitrajes están acabando con nosotros. De todas maneras vuelvo a repetir y luego te explicaré el valor que le echó este entrenador y por qué no cambia y mete a un central o mete al uso el cambio que hizo después. Te lo explico después. Luego lo vamos a ver. Hablando de la actuación arbitral, Luzo al finalizar el partido decía esto sobre el árbitro. La verdad es que no ha sido imposible. El equipo ha hecho un esfuerzo sobrehumano, 90 minutos con un jugador menos. Hemos llegado a adelantarnos pero bueno, luego a punto de realizar un cambio para mantener un poco más el resultado nos ha venido el empate y luego ha venido yo creo que un poco el árbitro también que no nos ha ayudado nada. Yo creo que se ha cebado en exceso con nosotros. Hemos luchado todo lo que hemos podido y nos tenemos que volver a Córdoba con el saco vacío pero bueno, tenemos que pensar que hemos luchado, hemos puesto todo lo que teníamos y al que da todo no se le puede pedir más. Habrá que recomponerse como se pueda, somos una plantilla amplia y los que estén tendrán que rendir al máximo porque es una final. Yo creo que hoy nos vayamos con tres jugadores menos prácticamente sin hacer faltas y sin hacer el juego brusco. Dice mucho el rasero de este árbitro que yo veo muchos partidos por la tele y la verdad es que no es la primera vez que veo que veo que tiene la mano bastante suelta y a nosotros pues nos ha castigado muy duramente ya te digo muy fácil. Pues rasero casero tiene el árbitro la mano muy suelta se ha cebado en nuestra contra los jugadores acabaron pues desquiciados. De veras son desquiciados pero yo quisiera decir una cosa con respecto a los árbitros vaya por delante que yo soy y lo he dicho 20 veces aquí soy creo que arbitrar es muy difícil muy difícil porque somos nosotros que vemos repetidas las acciones y no nos aclaramos a veces arbitrar es muy difícil yo creo que el arbitraje hay que ayudarle pero un árbitro no tiene que tener en cuenta solo la patada o el agarrón tiene que tener en cuenta que perjuicio le va a hacer a ese equipo que se está jugando ese equipo porque el Córdoba se está jugando la vida se está jugando el ser o no ser se está jugando muchos dineros se está jugando una afición por detrás que está intranquila y que no se merece este tipo de arbitraje esto lo tenéis que pensar porque a mí me ha ocurrido que luego me han pedido perdón en la segunda vuelta cuando me han cogido el mismo árbitro he dicho sí pero yo ya no me sirve el perdón el perdón no me sirve a mí hay que mirar muchas cosas hay que mirar que tú estás dejando la expulsión de Íñigo López dejar al equipo con ocho de campo y falta todavía un cuarto de hora a expensas de que te metan cuatro o cinco goles porque con ocho de campo y con la calidad que tiene el otro equipo es imposible ganar eso hay que tenerlo en cuenta señor Velasco 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 Carvallo Carvallo señor Velasco Carvallo por favor no saque usted que no está en el oeste no saque usted porque si estuviera en el oeste no lo mataba nadie de lo rápido que es sacando tarjetas la primera tarjeta que hay que mirar que es el minuto cinco usted no puede poner el listón tan alto entonces todo eso tienen que mirarlo en el arbitraje y hay muchos árbitros que no lo miran y lo están perjudicando enormemente en el rival David Moyes el entrenador británico que pensaba sobre la actuación arbitral le benefició a su equipo vamos a escucharlo y después lo analizamos creo que los árbitros siempre influyen en los partidos todos los partidos en los que en la liga española han estado influenciados por las decisiones de los árbitros creo que la expulsión si somos muy estrictos con la normativa hubiera preferido una tarjeta amarilla pero la regla dice que si el último hombre hace una falta tiene que ser expulsado que es lo que ha pasado en este caso le han dado una oportunidad era una ocasión clara de gol y por lo tanto aunque a mi no me guste esta norma debía ser expulsado el árbitro ha golpeado el balón golpeado del árbitro en esa jugada en el córner que ha provocado de la que ha venido el gol por eso creo que el árbitro también ha tenido una influencia en su primer gol pero el equipo lo ha intentado muy bien ha pasado el balón ha cruzado el balón han centrado y al final ha sido una victoria merecida por la manera en la que hemos jugado victoria merecida pero me quedo con que los árbitros en la liga española siempre influyen en los resultados es grave lo que dice que los árbitros desde que él está aquí en la Real Sociedad siempre influyen en los resultados sí él lo han echado ya dos meses me parece a mí yo recuerdo una segura y también indica así que habla así porque no se le han pitado a él que se le hubieran pitado a él los tres penaltis a ver cómo estaba en este momento y indica que en el primer gol del Córdoba digo los tres penaltis perdón las tres expulsiones indica que en el primer gol del Córdoba antes del córne había habido falta también dice que el gol del Córdoba no tenía que haber subido al marcador sí porque había un empujón ahí dice él que hay un empujón yo no lo sé también que va a decir el árbitro rival ¿verdad? pero yo me quedo con que pero que me hubiera gustado oído hablar si lo hubieran expulsado a él a tres jugadores a ver cómo el inglés hablaba porque el inglés tiene guasa pero yo me quedo profesor los árbitros siempre influyen eso es grave que un entrenador diga que en la liga española los árbitros influyen en los resultados no influyen siempre hay árbitros que pasan desapercibidos y es lo que tiene que pasar un árbitro desapercibido porque así sería el mejor el árbitro protagonista como este chico eso no sirve pues hemos analizado ya la actuación arbitral lo que pasa perdona que esas tres pulsiones se las han dado al Córdoba si se las hacen al Madrid o al Barcelona ese va a la nevera seguro pues hemos analizado las tres pulsiones hemos analizado la jugada en la que el Córdoba pasa del posible 1-2 al 2-1 hemos analizado las declaraciones de los protagonistas pero vamos a ver ahora el resumen del choque vemos el resumen del partido cinco minutos y después lo analizamos con el profesor partido espectacular el disputado entre Real Sociedad y Córdoba en el estadio de Anoeta en el que fue el debut del nuevo míster del Córdoba José Antonio Romero un encuentro que tuvo absolutamente de todo primero esta expulsión roja directa para el defensa del Córdoba Alexander Pantic el futbolista cedido por el Villarreal esta temporada que perdió el balón y acabó derribando Aguirreche y el árbitro Vilasco Carballo tuvo claro que era suficiente para expulsarle sin embargo siete minutos después de la expulsión Florin Andoni aprovechó ese gran cabezazo para marcar el 0 a 1 de manera increíble con el envío la asistencia de BB desde el saque de esquina Florin Andoni el rumano ponía los suyos por delante en el marcador y pudo incluso marcar el segundo el Córdoba de no ser por la gran intervención del guardameta Jerónimo Rulli otra intervención de nuevo del guardameta de la plata incluso tres en la misma jugada con un Córdoba que no acusó demasiado el golpe recibido con la expulsión de su defensa central es más se fue arriba a buscar el segundo sin embargo poco tiempo después ya la lógica se impuso y el equipo califal empezó a sufrir y mucho el asedio del ataque Donostiarra Chori Castro creó esa jugada Canales puso el balón al área y con un remate tremendamente complicado y Manola Aguirreche anotó su sexto gol de la temporada el empate a uno en el minuto 34 de partido una gran noticia para la Real Sociedad una noticia horrible como no para el Córdoba sin embargo el Córdoba ya en la segunda parte pudo volver a ponerse por delante con ese latigazo espectacular de un bebé que estaba en plan estrella ahí vemos como supera Rubén Pardo y estrella el balón en el larguero cuando Jan Rulli no podía hacer nada más que aplaudir ese pudo ser el 1-2 también evidentemente la Real Sociedad tuvo oportunidades para colocarse por delante del marcador por ejemplo esta para Aguirreche después del centro o el disparo potentísimo desde el costado del lateral Yuri parecía cuestión de tiempo el equipo de David Moyes empezaba a tener muy buenas oportunidades por ejemplo este disparo impresionante del lateral Josepa Zaldúa que acabó estrellándose en el palo achicaba agua como volvía el Córdoba de José Antonio Romero que evidentemente jugando con un futbolista menos cada vez acusaba más el paso del tiempo y el cansancio más llegadas el disparo de Rubén Pardo salió lamiendo la madera el Córdoba tuvo de nuevo en el balón parado su arma más peligrosa con ese envío de Bebé y el remate cruzado demasiado cruzado el uso y cambio importante porque regresaba un hombre muy esperado en Anoeta Carlos Vela después de casi dos meses fuera de los terrenos de juego volvía el mejor goleador esta temporada para el equipo de Donostiarra y ojo a esta jugada Bebé pudo poner a los suyos por delante sacó el pie Jerónimo Rulli para evitar el gol del Córdoba ahí recuperó la pelota la Real Sociedad con esta consecuencia tan dramática para el equipo Andaluz la contra del equipo de Donostiarra acabó en el fondo de la red vemos la acción de Carlos Vela la transición buenísima gran maniobra entre canales y el último hombre que envió el balón al área para el Chori Castro a la media vuelta marcó el 2 a 1 que hacía remontar el partido para el equipo de David Moyes pudo ser el 1 a 2 al final fue el 2 a 1 celebración tremenda como no de Chori Castro de todo hincha de la Real Sociedad porque el equipo de Donostiarra sí se acerca ligeramente a posiciones europeas y en esta jugada fue expulsado segundo expulsado del partido y no sería el último otro defensa Inigo López segunda tarjeta amarilla el ex del PAUC del Celta de Vigo que dejaba a sus hombres con 9 futbolistas para intentar al menos empatar el partido la Real tuvo la oportunidad a balón parado sin embargo el disparo se estrelló en el lateral de la red últimos minutos con un equipo Donostiarra que estaba cada vez más cerca de finiquitar el asunto de marcar el tercero y Carlos Vela asistió de esa manera para Alfred Zimbogason que por fin se estrenó en la Liga PVA en el minuto 92 de partido con ese remate preciso al fondo de la red vemos ahí el primer gol del futbolista finlandés en nuestra Liga y nada cuando el Córdoba iba a sacar desde el centro del campo Velasco Carballo también expulsó a Daniel Pinillos el partido que acabó con una tremenda bronca hacia el entrenador o del entrenador del Córdoba hacia el árbitro del partido Velasco Carballo sin embargo de poco sirvió acabó el encuentro Real Sociedad 3 Córdoba 1 pues juguen ustedes mismos el Córdoba con muchísimas ocasiones de gol le falta al final la puntería porque no fue inferior a la Real Sociedad hubo momentos que no sobre todo en la primera parte y con 10 jugadores tuvo dos ocasiones clarísimas lo que pasa que volvemos a lo de siempre ¿hay un gran portero o no hay un gran portero? es que hay un gran portero si tiene que ser un portero burgués es gol que no está ocurriendo a nosotros que tenemos porteros normalitos pero que hizo con ocasiones de gol y que quiso ganar el partido y que la filosofía de fútbol fue ir a por el partido por supuesto cosa que no se había visto con el otro entrenador ya lo explicaré detenidamente vamos a ver posteriormente el gráfico vamos a dar paso a la publicidad posteriormente nos metemos en el terreno de juego analizamos el once de Romero analizamos también cómo está la clasificación y ojo pintadas que aparecieron ya en el día de ayer en el arcángel en contra de los jugadores todo ello después de la publicidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver